hola amigos bienvenidos una vez más el día de hoy les tengo la receta de esta riquísima gelatina de fresas con crema es una gelatina muy fácil de hacer queda bien cremosita de veras que la tienen que intentar espero que la receta les agrade los invito a que pasen conmigo a ver la preparación para esta rica gelatina vamos a empezar por llevar a un bol 16 onzas de crema agria o crema ácida o igual son 454 gramos de crema y pueden usar cualquier marca de su preferencia yo prefiero lala porque es menos agria y después le voy a agregar una lata de leche evaporada también vamos a agregar una lata de leche condensada vamos a agregar toda la lata unas gotitas de esencia o extracto de vainilla y vamos a mezclar esto perfectamente hasta que quede bien incorporado vamos a ocupar fresas frescas ya por aquí las tengo lavadas y partidas en cuadritos o en trocitos vamos a ocupar aproximadamente de una a dos libras de fresas depende la cantidad que ustedes gusten agregar lo vamos a mezclar un poquito y a esto también le voy a agregar gelatina de agua sabor a fresa yo ocupé lo de un sobre de gelatina y para que su gelatina quede más firme lo que es de un paquete de 5 onzas le van a agregar solamente tres tazas de agua caliente muy bien lo reservamos a un lado y vamos a pasar a hidratar la grenetina y para esto vamos a ocupar cuatro sobres de grenetina o gelatina sin sabor cada sobre es de 7 onzas vamos a ocupar 4 y vamos a llevar a diluirlo en solamente una taza de agua bien bien fría que es aproximadamente 8 onzas o 250 mililitros y lo voy a dejar reposar por otros cinco minutos hasta que la grenetina esponje o quede así como cuajada una vez que haya cuajado o que haya esponjado vamos a llevarlo al microondas por un minuto a que se derrita una vez así caliente y derretida enseguida lo vamos a vaciar con la mezcla inmediatamente vamos a vaciar toda la mezcla de la gelatina al molde esta gelatina puede que se les empiece a cuajar en el proceso pero no se preocupen simplemente asegúrense de pasarlo al molde si se les empieza a cuajar como en mi caso como pueden ver no pasa nada simplemente con la ayuda de una espátula van a aplanar de esta manera la gelatina y vamos a llevarlo a refrigerar por mínimo cinco horas o si es posible toda la noche hasta que cuaje por completo listo así quedó esta riquísima gelatina de fresas con crema espero que la receta les haya gustado amigos como pudieron ver es una receta muy sencilla de elaborar espero que la intenten y si llegaste hasta el final del vídeo te invito a que me regales un emoji de unas fresas y así voy a saber que vistes el vídeo completo muchas gracias y hasta pronto